La selección venezolana de fútbol sub-17 llegó con una opción mínima de conseguir el último boleto para poder clasificar al mundial de la categoría a disputarse este mismo año en la India. Los dirigidos por José Hernández debían ganar por golea de Ecuador y luego ligar un triunfo de Paraguay sobre Colombia por el mayor margen posible, para de esa manera colarse a la cita mundialista. Venezuela cumplió ganando a los ecuatorianos dos goles por cuatro. Lamentablemente, los guaraníes, quienes arrancaron doblegando a Colombia, terminaron cayendo ante los cafeteros, quienes obtuvieron el último cupo al mundial de la India. La vinotinto abrió el marcador al minuto 22 con gol de Jan Hurtado. A los 27, Jorge Echeverría asumió un gol desde el punto penalti. Ecuador descontó al minuto 38 con un tiro de Jordan Rezabala y al minuto 46, Santiago Micolta empató el partido. José Barragán adelantaría nuevamente a Venezuela en el marcador con su tanto a los 77 minutos y Diego Luna puso cifras definitivas con un gol en el minuto 92. Con este resultado, Venezuela logró su primera victoria de la ronda final y llegó a cuatro puntos, sumados por el triunfo de este domingo ante Ecuador y un empate a cero con Colombia. A pesar de la eliminación, Venezuela dejó todo sobre el terreno de juego de Rancagua, demostrando que están hechos para momentos difíciles y que tienen un presente brillante y un futuro sin techo alguno.